Sherlyn y André disfrutaron de un viaje de estimulación para despertar, transformar y estimular todos los sentidos, las emociones. A través de actividades con efecto de unas luces, vimos a André atento a lo que ocurría en el lugar. Yo lo siento, yo lo siento. Yo expreso. Yo expreso. Y subo, subo mi tercero con su mano. Ay, no, eso está mi churro, no quiere. Quiero que tu agua, quiero que tu agua. Y se aloca. Es muy contagioso. Vamos a bailar, mi hija. ¿Saben a qué me refiero esto? Aquí. Cuando papay, papay, yo era chiquito. Sí, que me abraza. ¡Adiós!